Bueno pues hábannos con este corrido inédito 2022 Sus amigos los chavos de California Compa Daniel a las cámaras Jálese compa Amor La gente suele criticarme sin saber cuál es mi nombre Mucho menos cuál es mi historia y cómo creció mi porte Un cholo sin futuro así es como me catalogaron Pero billetes hay de sobra pa' sus bocas ir callando No tuve el amor de una madre ni de un padre y fue muy duro Pero el barrio me vio crecer y me apoyó bien se los juro Mis tías y mi abuela fueron quienes me creeron de ese morro Ahora por ellas y mis hijos se los juro lo doy todo Los paquetitos voy mandando a las afueras de Chicago El billetito va llegando y claro voy a disfrutarlo Siempre por el barrio igual lo haré por los que amo Esa es mi familia bendita Prometo siempre voy a cuidarlo Las decisiones que he tomado claro que no son muy buenas Ante la sociedad me miran que debo estar tras las rejas Pero el camino que he tomado lo decidí por mí mismo No fue por falta de consejos yo cogí este camino Para los que me han ayudado saben que aquí estás amigo Y para los que me traicionaron me tendrán como enemigo Si soy malandro pero también tengo sentimientos buenos Para los que me han apoyado les tengo yo un gran aprecio Y un sanjudita me acompaña y me protege el camino También una cuarenta cargó con diecisiete tiros Los tatuajes representan mi vida, también mi estilo Si quieren saber de dónde soy aquí les diré yo en cortito Saludo pa' clicar a los malos La Florencia pa' ser exacto Esa calle setenta y seis Donde de morro yo he jugado Ahora ya no son tiempos duros Ya me he salido del oscuro Tiene un carro particular Pa' las vueltas que yo aseguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!